¡Va de noes! ¡Dice! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vengas al sabor! ¡Cumbia con sabor! ¡Uno, dos y tres! ¡Voy con algo serio! ¡Una y otra vez! Es Ventajas para el niño, para Shory, para Vicky, para Cholito, es Scooby, 100% San Miguelito Papoesla, el hijo de New Jersey ¡Siempre con algo serio! ¡Échale el sabor! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Súbele el sabor! ¡Vámonos! Marquitos en vivo, Marquitos, hay presente con nosotros ¡Cumbia! ¡Vengas al sabor! ¡Vengas al sabor! ¡Ya llegó la nati! ¡Allá pa' la nati! ¡Allá pa' la nati! ¡Allá pa' la nati! ¡Hiche! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con el sonido yanqui! ¡Nos vemos en su próximo aniversario! ¡Y aunque es Nueva York! ¡Allá nos vemos! ¡Nuestro! ¡Dice! ¡Ven! ¡Cumbia! ¡Así! ¡Así bonito! ¡Así sabroso! ¡Échale algo en serio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Y los hermanos saca! ¡Dice! ¡Llega una ingresión Pabey! ¡Ya presente! Marquitos Pabey ¡La flaquita carismática! ¡Azul! ¡Atenea! ¡Josorre! ¡Yeni! ¡Patiu! ¡Chica solidera! ¡Para la abuelita! ¡Y los que faltaron! ¡Por ingresión Pabey! ¡Para la flaquita! ¡Todo mamacita! ¡Ese lo dice el Marquitos Pabey! ¡Vámonos! ¡Goloso pinche Marquitos! ¡Dice! ¡Báile el Eberito! ¡Báile el Eberito! ¡Dice! ¡Dice! ¡Venga ese sabor! 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 ¡New Jersey! ¡Venga eso! Marcos en vivo ¡Marcos en vivo! ¡Qué bonito ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! Dice, Guillermo García, Julián Selveje, el chico de amarillo, así, zumbia, venga ese sabor, venga ese sabor, ahí, 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 dice, cumbia, suave, échale el sabor, Raulito Vergara, queso noche, y esa, cumbia, cumbia, sonido a Boca Rixis, Pedrito presente con nosotros, el Loquito Junior, y el Travieso presente es a doce, vámonos, Marelisa, allá, esa doce, el Esfini, ya presente es a doce, el Esfini, Cumbia Cumbia